...nuestro nivel de competitividad, sino también de impulsar el desarrollo social. Por ello, diseñamos proyectos para rediseñar el servicio público y ofrecer certeza al sector empresarial por medio de la regularización y la simplificación de trámites en la... ...tuvo a bien tomar protesta a los integrantes de los observatorios estatales de gobernancia regulatoria. Por la cien por cintura ciudadana, se ha informado por representantes del sector social, educativo y privado. Conformado por la sostenibilidad en el sector académico, la secretaria técnica, Edgar Sago Castro, en el sector social. Pues, y esto justamente es el mandato que establece el artículo veinticinco de la Constitución, en su párrafo décimo que dice para que se logren los objetivos de los párrafos primero, sexto y noveno ese artículo veinticinco